muy buenos días familia achiote bienvenidos una vez más a este su canal hoy les voy a enseñar a preparar unos champiñones al ajillo que están para chuparse los dedos esta receta es súper fácil y sencilla de 300 a 400 gramos de champiñones vamos a usar yo tenía estos en la nevera de hace una semana pero aún están comestibles perfectos los vamos a cortar en cuadros grandes así como ustedes lo están viendo o por mitad de si los champiñones que ustedes tienen están muy pequeños luego que los hayamos cortado seguimos con el segundo ingrediente es súper importante de esta receta que va a ser el ajo vas a usar tres dientes de ajos o dos bien grandotes y los vamos a cortar en trozos bien pequeños a mí me gustan trozos pequeños pero tú los puedes incluso machacar que igual te van a quedar deliciosos ahora una sartén precalentada vamos a poner una cucharada de aceite de oliva y dos cucharadas a tres cucharadas de mantequilla lo esparcimos por toda la sartén y luego vamos a agregar inmediatamente el ajo si la sartén está muy caliente por favor inmediatamente vamos a agregar los champiñones si no los dejamos a que se cocinen un poquitico los dientecitos de ajo sin que se vayan a quemar y luego vamos a añadir todos los champiñones ahora es momento de revolver y las especias que yo te sugiero que acompañen esta deliciosa receta pueden ser pimienta un poquito de pimienta cayena si prefieres y obviamente vas a agregarle sal en este punto vas a agregarle sal vas a continuar revolviendo y los vas a cocinar a fuego medio ojo si lo haces a fuego alto es probable que se te queme el ajo y quede un poquito amargo así que te sugiero que lo hagas a fuego medio y que le vayas dando vuelta yo lo estoy acompañando con este hígado encebollado que tengo la receta por acá arriba se los voy a dejar y mis amores los van a dejar de unos 10 minutos aproximadamente a 12 minutos 15 minutos vayan mirando ustedes que estén tiernos que estén bien cocidos que obviamente no te queden muy sobre cocidos sino que te queden en este punto ideal como te estoy mostrando y así de fácil tenemos estos champiñones al ajillo que son súper súper ricos si te ha gustado esta receta te invito a que le regales un like también a que compartas esta receta ya que te suscribas al canal y obviamente que nos sigas en todas nuestras redes sociales un beso grandote mis corazones chao chau 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 chau